Aún recuerdo aquella noche que dijiste que te esperé Y yo te esperé Fui paciente y yo nunca te fallé Ahora me dices que lo sientes, que tú estás arrepentida Que tienes otro amor Que te brinda lo que no te brindé ¿Y qué hago yo sin tu calor? Me dejaste clavado y dime tú Cómo olvidar esas locuras junto a ti Y tu mirada tan feliz Y dime tú cómo llenar ese vacío Que ahora dejás Dime, dime tú cómo puedo borrar Esos besos de mí nadie lo arrancará Sabes mami nadie ocupa tu lugar Ven enséñame a resignarme ya Yo estoy medio loco porque tú te has sido Miro tu retrato y sueño contigo Ven enséñame a vivir sin ti Ven enséñame a vivir sin ti Y aquí todo es oscuro, ya no sale el sol Aquí todo es invierno, no hace calor Desde que tú te fuiste mi mundo es gris Desde que tú te fuiste mi mundo es gris Enséñame cómo vivir sin ti Dime tú cómo olvidar esas locuras junto a ti Y tu mirada tan feliz Y dime tú cómo llenar ese vacío Que ahora dejás Dime tú Que ahora dejás Uy Dime tú Que ahora dejás Aún recuerdo aquella noche que dijiste que te esperé Y yo te esperé Y yo te esperé Y yo te esperé Fui paciente y yo nunca te fallé Ahora me dices que lo sientes que tú estás arrepentida Que tienes otro amor Que te brinda lo que no te brindé Y qué hago yo Y tu calor Me dejaste clavado y dime tú Dime tú Cómo olvidar esas locuras junto a ti Iluminada tan feliz Y dime tú Cómo llegar a ese vacío Que ahora dejás Dime tú Que ahora dejás Dime tú Dime tú Que ahora dejás Aún recuerdo aquella noche que dijiste que te esperé Y yo te esperé Fui paciente y yo nunca te fallé Fui paciente y yo nunca te fallé ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!